Gracias por invitarme, gracias por todo. Fue muy gentil para vosotros invitarme. Muchas gracias. Estoy honorado de estar aquí. Gracias, gracias igualmente. Bueno, les platico un poco, llevamos unos minutos de retraso, pero lo que vamos a hacer es una primera parte. Te los presento a los tres comentaristas, también presento a Pietro. Luego van a venir los comentarios en el primer tiempo, digamos, de esta jornada, de esta presentación. Y luego viene una charla con Pietro Barbete, luego en el video, Pietro, que la pudiéramos hacer, digamos, como más, sí, presentación, pero también una manera de diálogo en el que ustedes sientan libres de poder interactuar y de participar en la presentación de Pietro, sin que necesariamente tenga que ser esperar hasta el final para hacer algún comentario o alguna pregunta. Entonces, por favor, siéntanse invitados a ser parte muy activa dentro de la presentación de Pietro. Entonces, voy a empezar por presentar a Pietro y voy a presentar también a los comentaristas. Entonces, bueno, Pietro Barbete, yo diría prolífico escritor, un brillante teórico, singular clínico y amigo también desde hace ya bastantes años, psicoterapeuta, familiar sistémico y psicoanalista. Sí, estoy bien ubicado, Pietro, desde 2015, director del Centro Milanés y Terapia de la Familia, que es el centro fundado de nuestros queridos Luigi Bosco, Luigi Gianfranco Chequín, y mundialmente la escuela se dio a conocer como el Milan Approach. Entonces, ahora es Pietro Barbete quien dirige el centro y sus sedes y quien va por ahí, por diferentes partes del mundo, digamos, conviviendo, compartiendo y sobre todo actualizando también la actividad del Centro Milanés, que siempre es mucha y frecuente. En 2014, bueno, también es profesor de Psicología Dinámica en la Universidad de Bérgamo, participa en seminarios y en talleres en diferentes partes del mundo, como lo anticipé. En 2014 tuvimos un seminario muy enriquecedor con él, titulado La aventura de la diferencia. Eran sistemas de pensamiento y prácticas sistémicas en una cultura de modernidad. Además de ello, bueno, tiene una variedad de capítulos y artículos publicados en diferentes lenguas, publicados en español, en francés, en inglés, en italiano. Digamos, muy generosos siempre en compartir un asiduo lector y en compartir y en actualizarnos con filósofos, epistemólogos y clínicos, de los que a veces no tenemos mucha conciencia, pero que él está siempre muy al pendiente. Tiene un variado elenco de libros publicados. Es un lector asiduo de Bateson, de Foucault, de Deleuze, de Atari, y como se ve también en este libro, de Michael Bakhti. Entonces, de entre sus obras, para decir la parte tal vez de los libros, Devenir humano, de Von Perster y el análisis del discurso clínico, Las raíces culturales de los diagnósticos, Bajo el velo de la normalidad, Por una teoría alternativa de los sistemas de curación y de la mente, Lo esquizofrénico de la familia, La aventura de la diferencia, Locura y creación, El caso clínico como experiencia literaria, Que es el libro que nos ocupa hoy, Márgenes entre sistémica y psicoanálisis, El lenguaje de la histeria, Nuevas lecciones de psicología dinámica, Psicoterapia y literatura, Figuras de la relación, Que es disgresión sobre el doble vínculo, Anorexia y histeria, Una perspectiva clínica cultural, El niño y el agua sucia, Como se construye la infancia, La locura revisitada, Humores, demencias y histeria, Un singular gato selvático, El caso de Jean Yates Abrams, Y, repito, Locura y creación, El caso clínico como experiencia literaria. Entonces, como ven, Prolítico, escritor. También nos acompañan Marcela Blum, Que es licenciada en medicina, Tiene especialidad en psiquiatría, Con formación en psicoanálisis, Maestría en terapia familiar y de pareja, Docente y supervisora, Y con muchos años de experiencia, Trabajando en la clínica de esquizofrenia Del Instituto Nacional de Psiquiatría, Con las personas con esquizofrenia, Y sus familias. También nos acompaña Alejandra Plaza Espinosa, Doctor en investigación psicoanalítica, Por el Instituto de Investigación En psicología clínica y social, Y también con doctora en psicoanálisis Por la Universidad Intercontinental, Expresidenta de la IBS, Y miembro de la IAR, Fundadora del Capítulo Mexicano, Y miembro del Consejo Directivo De la misma asociación. Entre sus publicaciones, La neutralidad y la abstinencia, Como defensas del psicoterapeuta, Ante la relación intersubjetiva, El vínculo agresivo, Una forma de esconder la soledad, Su transformación hacia la vida, La reconstrucción de la historia, Que está por vivirse, En el artículo, El espacio transicional, Como puerta de entrada a la intersubjetividad, Y es coautora, Con Joan Kodert, Del libro, Emoción y Relaciones Humanas, El psicoanálisis relacional, Como terapéutica social, Así como también colaboró, En el libro del mismo autor, Titulado, Experiencias terapéuticas, En el proceso psicoanalítico, Un estudio del cambio cítico, Desde la teoría, De los sistemas intersubjetivos, Dinámicos y no lineales, Nos acompaña también, De casa, Nuestra invitada, El maestro Jorge Pérez Alarcón, Que es licenciado, En psicología, Por la Universidad Autónoma Metropolitana, Y maestro, En terapia familiar, Por la Universidad de las Américas, Terapeuta familiar, Maestro y supervisor, De la maestría en terapia familiar, Del ILEF, Y profesor titular, De la Universidad Autónoma Metropolitana, Y expresidente, De la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, Y del ILEF también, Diversas publicaciones, En el campo de la epistemología, Y de la terapia familiar, Miembro del comité editorial, De diferentes revistas, A nivel nacional e internacional, Y actualmente, Coordina un proyecto de investigación, Orientado a recuperar historias, Y procesos vinculares, De personas y familias, En las que se ha presentado, Un proceso psicótico, En una situación de caída, Bienvenidos a todos, Yo diría entonces, Si empezamos con las presentaciones, Si ustedes están de acuerdo, Proponía el mismo orden, Que puede ser Marcela Alejandra Jorge, ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, Marcela, Entonces, Bueno, La palabra, Creo que tiene una presentación, Un powerpoint. Bueno, Puedo, Puedo empezar, Sí. Pietro, La idea sería que empezaran los comentarios, ¿Tú quieres hacerlo? Ah, bueno. ¿O rest y fare diverso? No, no, Está bien, Está bien. No comprendí las últimas palabras, Ahora están comentarios. Ahora los comentarios, Después tu presentación. ¿De acuerdo? Fantástico, Fantástico, Muchas gracias. Bueno, Buenos días, Este, Como yo soy una persona, Básicamente clínica, Más que teórica, ¿No? Yo voy a centrarme en algunos, Pocos puntos, Del libro de Pietro, Que es, Lo hallo, Un libro muy extenso, Muy rico, Y muy, Provocador, ¿No? Este, Para hacernos pensar, En algunas cosas, Este, Específicas, Y, La que sigue, Ok, Yo creo que, Él se centra casi en todo, Su texto, En la importancia del paciente, Como persona, La importancia de, Que no perdamos de vista, Los terapeutas, Y los psiquiatras, Yo soy psiquiatra, Entonces, Eh, Como sucede, Con mucha frecuencia, En que, Es, Bueno, Es una esquizofrenia, Hay que darle, Ta, 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 Ya, No funcionó bien, Vamos a subirle, Vamos a bajarle, Vamos a cambiarle, Y, Que se salga de ese esquema, Y, Que se vea, Al sujeto, En toda su complejidad, Y, En su biografía, Y, Es, En que se vean, En que se vean, Sus, Pensamientos, Como pensamientos, Que tienen un fundamento, Y no simplemente, Como señales de locura, De hecho, Él habla, De, Lo complejo, Del diagnóstico, De esquizofrenia, ¿No? Lo complejo, De entender, Los síntomas, No solo, Como un problema, Físico, Que en realidad, Tienen un sustento físico, Pero no son exclusivamente físicos, ¿No? Tienen su, Pequeña, O gran traducción, En, Las manifestaciones psicóticas, De los pacientes, En la que sigue, El otro punto, Que creo que es muy, Muy, Muy importante, Que él, Aborda a lo largo, De la, Del libro, Es, Eh, La mirada de la cura, ¿No? La cuestiona, Cómo es, Cómo es, Incluso hace una caricatura, Que a mí me pareció, Inolvidable, Que es la del psicoanalista, En su torre de marfil, Y la del otro lado, El psiquiatra, Que está, Subiéndole, Y subiéndole, Y subiéndole, Los medicamentos, A los pacientes, ¿No? Eh, En el cual, La cura, Parte de una premisa, La idea de la cura, Parte de una premisa básica, Que los esquizofrénicos, O los locos, Son incurables, ¿No? Y es una premisa, Muy, Eh, Es una sentencia, De muerte, Terrible, ¿No? Y lo cual, Hace, O permite, Que el trato, Se convierta, En un trato, De alguna forma, Inhumano, ¿No? Como si no, Fueran personas, Eh, Me hizo acordar, A los primeros indígenas, Que se llevaron, A conocer, A España, Y que se discutía, Si tenían o no tenían alma, ¿No? Algo así, Muy semejante, ¿No? De hecho, Una práctica muy frecuente, Dentro de la psiquiatría, Es, Eh, Los juicios de interdicción, Para los pacientes psiquiátricos, Que, Por ejemplo, Eh, No sé si ustedes sepan, Lo que es un juicio de interdicción, Supongo que sí, Este, En el cual se le quitan, Sus derechos, Civiles, Al sujeto, Eh, Con, El beneficio, De que va, Va a ser, Acredor a una beca, A un sustento, O protección, A un sustento, Por parte del gobierno, O protección familiar, ¿No? Los, Los familiares van a decidir, Si se operan las chicas, Para no tener hijos, O los chicos, O, ¿No? O, En fin, Con una serie de protecciones, Que aparentemente, Son, Este, Adecuadas, Pero, Que no deja de ser algo, Verdaderamente terrible, ¿No? Porque, Este, Conjulcarle los derechos, A las personas, Es algo, Pues muy grave, Morte civil, Sí, Ajá, En un estado de muerte civil, De acuerdo, Entonces, Este, Y, De hecho, Hace un señalamiento, De, Marcelo Pacman, Donde dice, Bueno, Si no, Si no soy curable, ¿Por qué no me respetan mis derechos, ¿No? Porque, Si no soy curable, Bueno, Aquí estamos jugando, ¿No? Este, Creo que este es otro punto importante, Que, Si partimos del hecho, De que no son curables, Y de que, Se le pueden conjuntar los derechos humanos, Eh, Entonces, El tratamiento, No tiene, No tiene, Humanidad, No es un tratamiento, Que pueda, Ver a las personas, Como personas, Como lo que son, Entonces, El primer punto, Que él, Que él aborda, Pues parece que se derivara, De este segundo, ¿No? De la mirada básica, Que se tiene con respecto a los pacientes, Y el tercer punto, Que yo quería, Señalar, Creo que viene la siguiente transparencia, Es su postura, Es su postura, De él, De Pietro, Este, Terapéutica, ¿No? En el cual, Él reivindica, El uso del fármaco, Acompañado, Pero, Siempre y cuando, Este acompañado, De la, Por el diálogo, Y la red social, Por la, Inculcación, No, No de la muerte, Sino del deseo, Hacia el paciente, ¿No? Que el paciente pueda recuperar, El deseo de vivir, De hacer cosas, De, 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 De volver a sentirse como, Un ser humano, Y resalta la relación terapéutica, Como un encuentro honesto, Que me parece, Mucho más importante, Que una posición, De un encuentro amoroso, Porque, Que antes de ser amoroso, Tiene que ser honesto, Donde yo realmente, Reconozca al otro, Como es, ¿Sí? Este, Entonces, Esto me pareció, Muy, Muy importante, Y, Él, Reconoce también el valor, De la terapia cognitiva, Y la rehabilitación social, Psicosocial, Y bueno, Ahí me enganché, ¿No? Porque, Justamente, Eh, Lo que yo hice, Durante los últimos 12 años, En el instituto de psiquiatría, Fue el trabajo, En un programa, De rehabilitación psicosocial, Este, En el que realmente, Sí se tienen resultados, ¿No? Eh, Entre los nuevos fármacos, Que son, Realmente, Algunos de ellos, Bastante buenos, Y, El, El, Insertar a los pacientes, En la rehabilitación que hacíamos nosotros, Era muy, Eh, Interesante, Porque consistía, En terapia de grupo, Para los pacientes, Terapia de grupo, Para los familiares, Eh, Este, Terapia individual, Para los pacientes, Tratamiento psiquiátrico, Inducción laboral, En la cual, Se, Se analizaban las posibilidades, Que los, Los pacientes, Tenían de trabajar, Y se les ayudaba, Por ejemplo, A hacer un currículum, O sea, A tener habilidades, Sociales, Para manejarse en un trabajo, Este, Y, 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 Ciertamente, Se les daba terapia cognitiva, Entonces, Me pareció que, Enganchaba con algo que nosotros venimos haciendo desde hace 12 años, Y, Que es, Este, Eh, Un tratamiento, A todas las luces, Es útil, Entonces, Bueno, Estos son los puntos que yo quería centrarme en mi comentario, Muchas gracias, Marcela. Gracias. De nada. Muchas gracias. Supongo, si vamos en secuencia. ¿Quieres decir algo ahora, Pietro, o esperas a que terminen los comentarios? Bueno, gracias a Marcela. Creo que podemos ir con los otros comentarios y después yo hablo al final. Yo estoy tomando algunas notas de los discursos de Marcela y de los otros. Y después voy a hacer mi comentario tomando en cuenta las notas y las intervenciones de los otros, si quieren. ¿Ok? De acuerdo. Ok. Ana, pues si quieres hacer tu comentario. Sí, bueno, pues muchas gracias por invitarme y también a Lilek por acogerme. Bueno, y a todo el público también de estar aquí comentando. Y bueno, también es esta parte de, si quieren comentar y perdón, es algo que está abierto al diálogo. Siguiendo también un poco lo que dice Pietro Barbet en el libro, ¿no? Esta parte dialógica de establecer un contacto entre la gente, el terapeuta, el paciente y, bueno, nosotros. Bueno, el libro de Pietro Barbet me parece muy interesante en varios puntos fundamentales y quiero comentarles que, bueno, yo soy psicoanalista relacional, como ya comentó Gerardo, y encuentro muchos puntos en común entre lo que plantea él en el libro y lo que es el psicoanálisis relacional. Que una de las ideas del psicoanálisis relacional es crear puentes, es decir, interconectar lo que es el conocimiento, pero también la vivencia terapéutica, lo que se va descubriendo en diferentes áreas de la ciencia. Y, pues ahorita la interconexión que estamos haciendo nosotros de crear puentes creo que es muy útil. Y, bueno, creo que esta es una de las ideas centrales del libro, precisamente la parte de la integración. Es decir, que ahorita, como mencionaba Marcela y como menciona el libro, Pietro Barbet plantea esta parte de cómo se ha ido segregando, cómo se ha, la esquizofrenia se ha dado como una enfermedad que causa miedo, causa temor. Entonces, este temor hace que disociemos a estas personas y que como una protección, podríamos decir, entre comillas, para la sociedad, por el temor que nos provoca, pues va quedando de lado. Y creo que una de las ideas centrales del libro es precisamente la integración. Uno de los temas que me llamó mucho la atención es que él dice la esquizofrenia es abarcativa. O sea, es decir, es abarcativa porque conecta, o sea, el esquizofrénico conecta muchas cosas en términos de esta aparente, podríamos decir, o esta asociación libre que él hace, en donde el delirio conecta cosas que aparentemente son inconexas, pero que en el mundo interno del esquizofrénico tienen un sentido. Es decir, esta gran integración que hace del mundo es una parte en donde en realidad el todo está allí y la fantasía se integra con la realidad. O sea, es decir, son mundos que conviven. Y bueno, él lo va presentando precisamente a través de todo el libro con los personajes que nos plantea. Pero precisamente una de las frases que me llamó mucho la atención es que dice, bueno, o sea, ¿por qué tenemos que mutilar la realidad y dejar la fantasía o el delirio por un lado si es algo que está ahí? Entonces, esta cuestión de integrar precisamente nos lleva a la otra idea central que plantea en el libro, que es la creatividad. Es decir, que el ver el mundo como un todo nos ayuda o nos, o deviene en una situación de creatividad porque emergen cosas nuevas. O sea, mientras tengamos una mente tan estructurada que nos lleva a una línea de pensamiento, de causa-efecto, en donde todo va teniendo una secuencia y todo tiene un orden lógico, nos limita de una forma impresionante en términos de no abrir nuestra mente para integrar toda esta serie de situaciones subjetivas que están y que a veces no tomamos en cuenta porque aparentemente nos desordenan en la mente. O sea, es decir, nos llevan a mundos peligrosos porque nos conectan con nuestra propia locura. Entonces, esta idea central de integrar y de conectarnos con el mundo del esquizofrénico, pero sobre todo yo pensaría que no solamente en este sentido para los terapeutas y las personas que nos dedicamos a la salud mental, sino en realidad creo que esto es un mensaje para todas las personas de a pie, por decirlo de alguna forma, ¿no? En términos de que él plantea una idea de que hay un alma delirante, que el lenguaje del alma es delirante. O sea, esto me parece una idea muy, muy interesante porque es como si fuera la esencia del alma, ser delirante. Entonces, él dice, por ejemplo, nos plantea el caso de Lucía Joyce, hija de James Joyce, una bailarina. En el libro vienen unas fotografías que se ve, pues, una mujer con una gran creatividad, también una gran sensibilidad. Entonces, ella de alguna forma tenía una serie de problemas con la madre. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, tener esta rabia y este odio con la madre, la hacía esquizofrénica, por ejemplo, es una cuestión en donde decimos, bueno, todos de alguna manera vivimos tragedias y esas tragedias están en nuestra alma y esta alma que delira está en todos nosotros. Por eso decía, esta gran diferencia que se hace con el mundo de la esquizofrenia, pues, es una disociación que nos cura en salud para defendernos de esta situación, ¿no? Entonces, esta cuestión precisamente de tener una parte en donde a ella, a partir, a Lucía Joyce, a partir de esta situación en donde tenía ataques impulsivos y sucedía una cuestión de agresión, pues, finalmente la llevó a que la confundieran o la mal diagnosticaran, como se plantea, como lo plantea Pietro Barbeta, como esquizofrénica. Entonces, ¿por qué? Y aquí viene una idea también que me parece muy importante que nos plantea Pietro Barbeta, en donde las mujeres que de alguna manera han sido o han ido o han cuestionado esta parte del discurso masculino de poder en donde se lleva a esta ideología predominante, entonces han sido calificadas a través de la historia como esquizofrénicas, precisamente porque cuestionan esta ideología dominante. Entonces, en este caso, pues, la cuestión de ir en contra de los cánones que se establecen socialmente, pues, es una situación que necesitamos replantearnos nosotros, como decía, tanto como profesionales de la salud, pero sobre todo como personas. Por eso decía que esto es un diálogo que se establece no solamente en relación a nuestro trabajo, sino a nuestra posición dentro de la sociedad, ¿no? Y que la creatividad en términos de conectarnos con nuestra alma delirante, que no se va a nada más a contener o a restringir a los cánones que están socialmente establecidos, nos permite por un lado cuestionar nuestro concepto de salud, por ejemplo, cuestionar nuestra relación con el mundo, pero también permitir una creatividad en donde puedan emerger cosas nuevas que salen de estos puntos restrictivos, de lo que marca lo establecido socialmente, ¿no? Creo que esto es una una parte muy bonita del libro, o sea, muy, muy bonita, porque la esquizofrenia va siendo un personaje dentro del libro, o sea, es decir, hay una terceridad en donde la esquizofrenia nos va acompañando en el libro, la sentimos, está allí, dialoga con nosotros a través del diálogo de los personajes, y entonces nos podemos cuestionar nuestra propia locura, o sea, es decir, que el hecho de no permitir a nuestra alma que delire para ponernos en los zapatos de los pacientes y seguir los cánones, por ejemplo, que en el psicoanálisis relacional, perdón, en el psicoanálisis clásico, a través de lo que ha sido la ley de la abstinencia, la neutralidad, todo esto han sido medidas protectoras que han restringido nuestra propia creatividad, nuestra propia posibilidad de estar en conexión con los pacientes. Entonces, y bueno, no solamente eso, sino además también de alguna forma si estamos planteando que esta posibilidad de escuchar nuestra alma que delira, y de ponerla en contacto con los pacientes y además integrarlo a nosotros mismos, integrarlo a la vida del paciente, integrarlo al tratamiento, o sea, porque esta parte de integración es, a mí me suena a esto, o sea, poder integrar también nuestra propia locura y dejarnos sentir lo que está transmitiéndonos el paciente para poder sentir lo que está viviendo él y de alguna forma poderlo utilizar con creatividad en el tratamiento de los pacientes, pues es algo fundamental, ¿no? O sea, es algo que nos puede ayudar mucho en esta parte de trabajo que hacemos cotidianamente. por un lado, bueno, por el otro lado también creo que uno de los aspectos fundamentales que creo que es importante reflexionar es si nosotros somos capaces de crear a través de esta integración que hacemos de nuestro mundo, de nuestra locura, de nuestra alma quebrida, pues también somos capaces de destruir, o sea, no, es un aspecto que es fundamental, es parte también de nosotros. Entonces, me parece muy importante que en esta idealización, porque de alguna forma también hay una parte muy interesante en el libro en donde pone a dialogar al Quijote con Patia, el Quijote idealista de alguna forma también como el terapeuta idealista que lucha contra contra la enfermedad, contra esos molinos gigantes que es pues sus enemigos, de alguna manera él lo plantea en el libro, o sea, nosotros luchamos idealmente contra la enfermedad, pero esta idealización no nos puede ocultar o no podemos dejar que cierre nuestros ojos, que cierre nuestros ojos y que no veamos que hay una parte como les decía de destrucción que es importante también tomar en cuenta, o sea, es decir, que dejar nuestra alma que delive creo que es algo fundamental, pero también necesitamos tener una parte de contacto en donde los duelos que implica darnos cuenta quiénes somos, nuestras limitaciones, nuestra potencialidad destructiva, creo que es fundamental para poder también integrarlo a lo que estamos haciendo y también ponerlo al servicio del paciente y de nosotros mismos, porque finalmente son cuestiones que, es decir, está esta parte de dejarnos ir, en conectarnos con nosotros mismos, pero siempre tenemos que estar pendientes de qué estamos haciendo y cómo, porque esto es fundamental para la ayuda al paciente. Entonces, en realidad hay muchos puntos interesantes en el libro, o sea, se los recomiendo enormemente, le quiero agradecer a Pietro Barbetta que nos permita comentar con él este libro, porque es muy interesante, también se los recomiendo que lo compren, porque, sí, o sea, esa es mi lectura, pero cada quien tiene su propia lectura, entonces, para que lo puedan también reflexionar y, bueno, pues entonces queda abierta como a la discusión. Muchas gracias, Alejandro, lo van a encontrar acá afuera del libro, al salir. Gracias. Una pregunta, no entendí el nombre de la colega que habló ahora. Alejandra. Alejandra, gracias Alejandra, muchas gracias. Jorge, si quieres compartir nuestras ideas. Bueno, primero también, gracias Gerardo, gracias Pietro por la posibilidad de convertir el libro y cuando empecé a leer el texto, o sea, en realidad, más bien, el texto se me fue haciendo profundo y complejo y eso lo agradezco enormemente y quisiera, lo que yo quisiera es contarles cómo me fue mientras recorrí el texto, creo que eso lo platicaría ahora, ¿no? Porque el texto fue para mí una especie como de desafío, diríamos, y creo que el desafío del libro fue no quedarme atrapado en la búsqueda de explicaciones, sino finalmente dije, a ver, a dónde me lleva este libro, ¿no? Y creo que ahí es cuando empecé a tener una lectura distinta del libro, como si me hubiera podido escapar un poquito de la presión de la semántica. Y el texto, diríamos, es un texto realmente sobre el caso clínico. Yo primero pensé que era un texto centrado en esquizofrenia y luego me di cuenta que es un texto sobre el caso clínico y que la pregunta realmente del texto es cómo, o la que yo recibí del texto, más bien, es cómo escribo yo en mi cabeza y en el papel el caso clínico y qué pasa a partir de la forma en que yo escribo un caso clínico, ¿no? ¿Qué hace el caso clínico con el sujeto que está dentro del caso clínico, diríamos? Y creo que esto me colocó en una lectura más de carácter, creo que empecé a entender el tema literario metido en el tema del trabajo terapéutico. Aquí ponía que el libro inicia como casi todos los libros con una introducción, ¿no? Pero el texto, que no es lo mismo que un libro, inicia como casi todos los textos con el dilema del génesis como obra literaria. Y en el origen, en el vacío, en lo indiferenciado y desde ese caos devastador, innombrable, surge la diferencia y se crea la historia. Esa es una de las lecturas, diríamos. Desde ahí empieza el mundo. Y también está la otra, ¿no? El origen está en otra génesis, la del timeo de Platón que surge desde el principio con mayúscula que crean los dioses del Olimpo que a la vez crean un mundo desordenado, caótico, que solo lleva a la perfección a través del mundo y las ideas. Entonces, la primera parte es el desorden como analogía de la locura y aparecen las preguntas. ¿El desorden está dentro o está afuera? ¿Es antes la locura o después preexiste o es posterior a, diríamos, ¿no? Y creo que en este primer marco general la idea de la esquizofrenia, locura, desorden pierde en su carácter de verdad única. Ya desde el inicio del texto, que esto es muy interesante, Pietro nos advierte el uso de palabras que van a ser intraducibles e indescifrables. El texto tiene palabras intraducibles, e indescifrables. Ahí van algunas éxfrasis, heteroglosia, quieslinguismo, código de códigos, enunciación performativa y muchas más. Entonces aparecen todas estas palabras, pero también dice, no se preocupen demasiado en buscar la exhaustividad en cada palabra. Y entonces esto me recordó como las conversaciones delirantes donde no está uno preocupado necesariamente por buscar qué significa cada cosa, sino más por dejarse de ir en ese mundo no necesariamente comprensible. Entonces más bien me dejé ir en las palabras más que entender detalladamente cada una de estas palabras. Y entendí que el problema está en la forma en que uno es capturado por el lenguaje. El texto consta de cinco capítulos, primero lo leí ordenadamente, luego ya no entendía mucho el orden y luego lo volví a leer pero ya en desorden. Y este, el primer capítulo es muy interesante porque es un diálogo en el que aparece Hipatia, la famosa astrónoma matemática, filósofa de Alejandría, año 395 después de Cristo en la voz de Nadine Tabache. Y nada menos que Don Quijote de la Mancha, el hidalgo que de tanto leer novelas de caballería se volvió caballero andante en el año 1605 en la voz de Pietro Barreta. Luego corrijo, más bien entendí que Nadine y Pietro estaban en la voz de estos personajes. Y alrededor de la esquizofrenia que es el primer capítulo en un diálogo apasionante diría yo, este Hipatia cuestiona el modo de asomarse a esa enorme caja de Pandora que es la esquizofrenia y dice, cuestiona, fíjense, me encantó esto, si se sabe problematizar un diagnóstico complejo. Uno cree que lo ha descubierto recientemente y de repente dice, no, esto no está descubierto, esto es del año 395 después de Cristo. O sea, sabemos problematizar un diagnóstico complejo sin reducirlo a las denominaciones totalitarias del campo psi y dice, ¿queda claro que el delirio es íntimo? Fíjense, esta frase es fantástica, dice, ¿queda claro que la persona no es la esquizofrenia pero que la esquizofrenia sí es de la persona? Que esto me puede ser fantástico, sobre todo para cuando estamos demasiado apasionados en la externalización nada más, pero la esquizofrenia sí es de la persona, yo no soy la esquizofrenia pero sí es mía, ¿no? Y este, o Hipatia también, fíjense, dice, tengan cuidado y fíjense, lo decía el astrónoma, tengan cuidado en buscar demasiadas causas funcionales y luego aparece en el diálogo el entrañable caballero de todos los tiempos que sugiere, fíjense, retomar a Guatari, a Deleuze, Pucó, Bateson y Bachlin y nos explica, el terapeuta lucha contra la evidencia de la enfermedad, su molino del viento porque dice, así como el caballero lo absorbió tanto leer novelas de caballería que se volvió caballero, tanto leer temas de enfermedad que entonces se volvió ya fanático de su pelea contra los molinos de viento, pero por ahí dice, gracias a Dios, este, que algunos terapeutas preservaron el deseo, gracias a Dios, igual que Don Quijote preservó el deseo de Dulcinea del Toboso, luego ya el diálogo, no, no está muy balanceado porque el Quijote empieza a hablar más que Hipatia y este, y se apropia y habla de una cosa interesantísima donde dice, la irracionalidad, la irracionalidad no es el problema de la locura, sino la imposibilidad del otro, esto a mí me hace toda la, me emocioné muchísimo cuando, si la irracionalidad no es la locura, la irracionalidad es parte del todo, el problema de la locura es la imposibilidad del otro, es necesario padecer con el enfermo, para que éste pueda creer que le creen, si no, pues cómo va a creer, no, la reclusión es la base de la peligrosidad del peligroso y el ejercicio semántico de constructivo así como apasionado puede matar la estética del texto y entonces dice, en la esquizofrenia dice, cómo en el teatro hay una pofanía, una emergencia de la visión delirante, luego Hipatia explica que el alejamiento del otro deriva en una función falsificadora, dice, la diferencia entre el terapeuta y su caso clínico es que el terapeuta de muy buena voluntad es un servidor enamorado de su misión, pero el que queda en el caso es un esclavo y entonces, cómo quedar en el caso clínico, ¿no? Y dice, interesante el diálogo entre Hipatia y Don Quijote porque nunca se vuelve maniqueo, es un diálogo donde van, caben los dos, diríamos, buena falta, nos hace esto ahora y es un texto sobre el caso al que llama que es el corazón de la clínica, cómo escribo el caso, el corazón de la clínica, entonces, bajo estas dudas llego al segundo capítulo que es el capítulo que comentaba ya hace un momento es el capítulo de la hija de Joyce, así está, la hija de Joyce, de James Joyce, Lucía Joyce, y es interesante porque la declaratoria de enfermedad mental y el internamiento psiquiátrico de Lucía, hija de Joyce, se debate entre los intentos del padre de salvarla y los intentos del hermano de psiquiatrizarla, el universo hospitalario termina convirtiendo los síntomas histéricos en síntomas telefrénicos y catatónicos, entonces la familia se vuelve un dispositivo esquizofrénico entre miembros, unos actúan como enfermos y otro el padre como salvador simbiótico, comunicación intensa, cientos de cartas entre el padre y la hija, el padre que ya sabía que Lucía no era esquizofrénica, que era clarividente, no, mi hija es clarividente y este, Pietro nos explica que Joyce, el padre, se expresa en un modo delirante porque ese es el lenguaje del alma, delira como esquizofrénico, sueña como soñador y transforma el contenido del delirio en arte, pero Lucía es reducida al delirio clínico producto del diagnóstico y entonces James le pregunta, James Joyce le pregunta a Jung que había leído, Jung estaba interesado en el caso de la clarividencia, dice la clarividencia sí puede existir y entonces James Joyce está muy contento porque dice exactamente ya me entendió pero resulta que antes James Joyce había leído el Ulises y se puso y lo interpretó y como interprete el Ulises cuando viene su lectura le dice sí, sí creo en eso de la clarividencia pero no es suya y entonces viene el proceso de manacodialización de Lucía, ¿no? El tercer capítulo es un capítulo muy, muy apasionante pues de esta, de cómo la forma en que se escribe el caso hace al caso digamos, ¿no? El tercer capítulo luego va y viene entre la ficción y la locura. ¿Quién es el responsable de la verdad? El delirio aparece como voces, como un telling mientras que la descripción en tercera persona es un reporting dice el delirio, el telling coloca la verdad en primera persona el reporting en tercera persona y si prevalece el reporting sobre el telling y se incorpora la verdad en tercera persona se entra al mundo de las complacencias de los colaboracionismos, ¿no? Todo el mundo se puede poner en cinco minutos de acuerdo de un caso siempre y cuando no esté el caso ahí, ¿no? Entonces este es mucho más fácil, ¿no? Y este, y hay toda una una disertación sobre el colaboracionismo muy, muy interesante, ¿no? Y en el, y entonces aquí es cuando cobra fuerza el tema de la intertextualidad diríamos, dice Pietro, bueno, sí, entonces resulta que hay muchos planos de una realidad que coexisten, que convergen, que se expresan, que se contraponen entre sí y hay que vivir en ese mundo de las contradicciones de alguna manera, cosa que también le escuché a Marcelo Pacman y que hemos estado muy interesados en pensar cómo ese mundo de las contradicciones es un mundo para evitarse, que es un mundo posible, diríamos, ¿no? Después aparecen las meninas, las meninas de Velázquez, ¿no? Yo, y la, y la, y la éxfrasis. Yo leí que la éxfrasis es una cosa que alente a los ojos de las palabras y este, ¿qué pinta Velázquez? ¿Quién pinta Velázquez? ¿Qué ve Velázquez mientras pinta? ¿Quién ve a Velázquez pintando? ¿Cómo nos ve el pintor que vemos pintar mientras vemos a los reyes que lo ven? ¿Se acuerdan de la obra, no? Y están esta otra disertación de Foucault también sobre esto. Pero nos lleva a esto, no hay ni anclaje ni una realidad y nos explica el autor. El caso es inadecuado si queda instalado en una trayectoria lineal y este, nos quedamos con esto. Y aparece el capítulo 4 y entonces llega Pasolini y este, y el estilo libre indirecto de escribir más allá de la gramática y ahí extrañé no ser escritor porque dije yo lo entendería mejor si fuera escritor que si fuera terapeuta. Pero por lo pronto me quedo con la afirmación de que la estructura real de una novela no está en el campo semántico sino en el lingüístico. Que no es la ideología la que hace la diferencia sino la heteroglosia y que la unidad mínima de una narración encarnada es el agenciamiento. Digamos, ya caray, yo pensé, dije, entonces el motivo de la consulta es el agenciamiento. Y eso me pareció interesante porque me acordé de una persona en un grupo con el que trabajo de personas con psicosis que al final de una sesión yo les preguntaba ¿y qué quiere alguien decir antes de que ya nos vayamos? Y uno que es bastante culto a pesar de haber vivido mucho tiempo en una condición de calle dijo, dígales a sus alumnos que sean más propositivos y menos positivos. Órale, órale. Más propositivismo decía menos positivismo también. De positivos y positivismo decía no tan simplista el asunto, ¿no? Cierra el texto con el capítulo que se llama El Nombre. Y aquí hay una cosa que es fantástica decía El Nombre es el código de los códigos, diríamos, ¿no? No es la etiqueta, es el código del código, ¿no? Y hay casos que no logran ser encajados en las categorías. Los cambios de nombre del caso no solo son anonimatos, sino inserciones en una estructura. Nombrar el nombre es el código de códigos y libera a la persona de la esclavitud del rol, del texto y del diagnóstico. Y el texto nos va llevando a esta poderosa afirmación. La palabra en la conversación produce el caso. El colaboracionismo se da cuando el sujeto es ignorado en su expresión y todo se traduce en una categoría diagnóstica predictiva. Y nos recuerda por ahí, un diagnóstico nunca se hace en los primeros minutos. Al final del texto elijo esta frase, la verdad de la relación terapéutica no es la explicación, es la afección. No es la explicación, es la afección. El ser capaz de permanecer en la relación con todo el conflicto que haya, el ser capaz de creer en el otro. No de interpretar al otro, no de explicar al otro, sino de creer en el otro. Creo que cuando uno convive un poquito con el mundo de los delirios, eso es lo primero que tienes que aprender. En los últimos años he aprendido a creer en los delirios, a estar con ellos y a tolerar el no entenderlo sabiendo que desde ellos se gesta la posibilidad de existir, del otro y del sí mismo. Porque como explica el autor, el sueño narrado deja de ser solo mío para también convertirse en una tercera experiencia entre yo y el otro. Revisar este texto es como revisar una obra de arte, no hay principio ni fin, no hay que entender todo ni demasiado, no hay esa peligrosa simpleza del panfleto ideológico, yo digo del panfleto ideológico psicologizado, que es tan delicada, o del colaboracionismo. A mí me fue mejor dejándome capturar por esta narración que me llevó al problema de la enorme responsabilidad de preguntarme cómo construyo el caso, porque si el caso se vuelve demasiado clínico, le quita al otro la posibilidad de ser un clarividente, como le pasó a Lucía, yo y a su padre. Gracias, Pietro, por este texto. Fantástico. Gracias a vos. Bueno, gracias a vos. Gracias. Gerardo, si quieres, entonces, vas a comentar algo, vas a iniciar con tu presentación, ¿enlaces tú los dos? Sí, seguro. Bueno, gracias a las tres por estos maravillosos comentarios. ¿Me oyen? ¿Me oyen? lo que dijo? Sí. Soy muy emocionado porque los comentarios son más allá de la intención de mi libro, aprendíse algo con vuestros comentarios, con los comentarios de ustedes. y me gustaría mucho hablar un poquito de algunas cosas que tocaron en los comentarios, partiendo de, tal vez, del último comentario de Jorge, por salir por los comentarios de Alejandra y después de Marcela, si están de acuerdo. Escribir, escribir, la primera cuestión que voy comentando es la cuestión de escribir. Estos libros están escribidos en una manera que me gusta más. de una manera rápida. Pero no está muy involucrado en hermenéutica, en cuestiones obscuras. Creo que es la rapididad de la manera de escribir que es más importante. Escribir es algo que tiene que hacer con delirar. En un sentido, escribir es siempre delirar porque siempre salir afuera del solco, afuera del binario en que nos estamos cuando pasamos en una condición profesional. La condición profesional siempre requiere una formación que es una formación que yo llamaría una formación ideológica en cualquiera situación. Por ideológica entiendo decir una situación en que se estudia mucho, se hacen categorías, adentro de estas categorías se comprende algo, pero entre una categoría y la otra muchas veces no se indaga mucho. Y la realidad tal vez está entre las categorías y no adentro la categoría. Esto es más difícil porque es muy difícil de hacerlo porque en un sentido tiene que ver con algo que está afuera del estudio librario, del estudio estadístico está en la literatura. La literatura es más libre del mensaje. Sabes que es el mensaje, sí, estoy hablando, comprienden que entiendo cuando dijo el mensaje, algo como una teoría, ¿no? Por ejemplo, la teoría freudiana del Edipo o la teoría lacaniana del nombre del padre o la teoría junguiana del arquétipo o la teoría también, la teoría sistémica de la neutralidad o la teoría sistémica de los diferentes niveles intergeneracionales. Son todas teorías que son muy interesantes pero están en la misma parte del uso del fármaco, ¿no? Hay fármacos y fármacos. Hay fármacos teóricos de las teorías sistémicas, psicoanalíticas o cognitiva conductual. Hay fármacos biológicos como los que curan el delirio, los antipsicóticos, los que curan la depresión, los antidepresivos, los que curan la ansiedad, las menzodías de pinas, etc. Todo nuestro trabajo está entrapado adentro de clúster, de categorías que impiden a nosotros de ver los márgenes entre una categoría y la otra. Y por ir a este nivel es necesario volver desde el mensaje a la literatura y el arte. ¿Y por qué nosotros tenemos que ir a la literatura y el arte? ¿Qué tiene que ver la literatura y el arte con la psiquiatría, con la psicología, con la psicoterapia? Bueno, es que nos encontramos personas, nos encontramos sujetos y estas personas, estos sujetos, tienen su propia vida y viven día por día experiencias que son únicas y que nos interesan el momento en que nosotros empezamos a pensar en la singularidad de la experiencia viviente. Encontrar mi experiencia viviente con la experiencia viviente del otro que voy a encontrar. Esto significa que lo que es más importante en la psicoterapia, lo dice mucho esto, es la relación terapéutica. Todavía tenemos un problema porque cuando se habla de pacientes si dichos neuróticos se habla de esto, cuando se habla de personas o de pacientes si dichos psicóticos esto es el principal problema que tenemos, cómo hacer una conversación en que mi vida y la vida del otro se encuentran en una situación que es una situación delirante. Entonces tenemos que hablar de delirio. Lo que voy a decir ahora es algo que va más allá de mi libro pero que tiene que ver con otras cosas en que estoy trabajando ahora porque están saliendo dos libros en que yo soy parte como editor un libro que va saliendo en italiano en mayo de este año que se titula Complejidad y psicoterapia la herencia de Búzkovi Chekin que está curado desde está editado desde mi en Humberta Telsner y tiene contributos de otros colegas del centro milanés de terapia familiar y otro libro que salirá el año próximo en inglés curado desde mi y de María Nichterlein que habla sobre la ética y la estética de la terapia ética y estética de la terapia y yo estoy escribiendo por ese libro un ensayo que se intitula Dos Régimes de Delirio entonces yo pienso que hay delirios y delirio siguiendo una idea de Gilles Deleuze que habla de el delirio segmental el delirio radial entonces el delirio segmental en una en una obra que se intitula De Régime de Folie que no sé si está traducida en español yo creo que está seguramente traducida en español porque en general las obras de Gilles están todas traducidas en español como las obras de Michel Foucault o las obras de Gregory Bates que son los tres puntos principales de referencia de mi trabajo en general Dos Régimes de locura dos Régimes de delirio uno es uno son los en plural delirios segmentales y el otro es el delirio radial los delirios segmentales son delirios que no tienen un sentido significa que no tienen un sentido que son afuera totalmente afuera del campo del semántico pueden ser delirios del cuerpo pueden ser delirios de la palabra pueden ser delirios de la relación pueden ser delirios mixtos pero siempre estos delirios tienen que ver con un sujeto que no es un sujeto individual es un sujeto colectivo estos delirios salen desde un mundo que no es la intención racional o la intención específica de una persona son delirios que salen por una persona pero que tienen una relación con los otros un delirio a dos un delirio familiar un delirio comunitario sin delirios de ese tipo pueden ser delirios comunitarios yo soy Napoleón Buenaparte no pueden ser delirios familiar yo hablo solo con mis gatitos en la casa no hablo más con mis padres y mis hermanos o mis hermanas pueden ser delirios a dos en que los dos compartan algo que es por ejemplo hablar con su con su perro en la casa y considerar el perro como parte de familia y poner el perro en la mesa cuando comen junto a la pareja que lo tiene que lo estos tipos de estos tipos de delirios son son extraños pero son cosas que yo encontré por ejemplo me acuerdo mi primer encuentro con un paciente con diagnóstico esquizofrénico que tenía barba se dice barba en español barba entonces no yo tenía barba él no él se presenta y me dice es un placer conocerlo yo soy esquizofrénico paranoico ustedes tienen que ser doctor barbetta yo le digo por supuesto él me dice bueno se ve tiene barba entonces yo inmediatamente intenté comprender qué significaba y lo que me parece que significa es que una parte está por el todo entonces que la lógica del delirio es una lógica muy racional no es por nada ir racional porque es de una racionalidad muy compleja no es la racionalidad del sentido común es una racionalidad que desafía la lógica matemática al máximo nivel no es un caso que por ejemplo georgue canto el matemático que inventó el infinito absoluto estuve hospitalizado como esquizofrénico y no es un caso que muchos campeones de Echek Skaki ¿cómo se dice en español Skaki? Echek de ajedrez sí muchos campeones como Fischer por ejemplo ¿no? tienen un trastorno esquizofrénico porque eventualmente la cuestión de la locura y la cuestión de un desafío del sentido común por una lógica mucho más superior pero la gente que tiene un sentido común o los psicólogos y los psiquiatras que en general toman las categorías ¿no? esquizofrénico deprimido disociado etcétera ¿no? no tienen la habilidad de comprender porque es una lógica que va más allá de la teoría de los ensembles ¿no? la teoría de la set theory la teoría de los ensembles hay en matemática ahora hay otros tipos de teorías que son más complejadas más complejas de la teoría de los ensembles ¿cómo me dice teoría de la teoría del ensembles ah del estar juntos de los conjuntos de los conjuntos la teoría de los conjuntos la teoría diagrama los diagramas de Venn la teoría de los conjuntos lo que nos enseñan cuando hacemos matemática en la escuela ¿no? nos enseñan por eso la matemática está muy aburrida porque nos enseñan algo que es muy simple muy elementar en el sentido ¿no? no se puede hablar como decía Bertrand Rachel no se puede hablar de un elemento de un conjunto al mismo nivel de los conjuntos esto es algo que los esquizofrénicos pero también en el lenguaje común cuando nosotros hablamos siempre hablamos a diferentes niveles está prohibido por Bertrand Rachel hablar de los elementos y de los conjuntos de los elementos pero en la realidad cotidiana nosotros hablamos de eso entonces el diálogo el diálogo la conversación terapéutica ¿no? ¿cómo se puede hacer la conversación terapéutica entre dos personas un profesional o su decido profesional su dicho profesional y una persona que es diagnosticada como esquizofrénico que tiene una posición delirante ¿cómo es posible? ¿qué tipo de puentes pueden ser creados? porque claramente la nuestra posición es una posición muy molar ¿no? es una posición de líneas verticales en un sentido y y cuando aprochamos otra persona tenemos que salir de estas líneas molar por crear puentes entre uno y el otro y no es fácil crear puentes porque nosotros pensamos en una manera pero la gente que encontramos piensa de manera diferente de nosotros entonces el discurso literario es el discurso más importante y escribir sobre eso es un entrenamiento muy importante porque escribiendo sobre eso por mí por ejemplo porque escribiendo sobre eso yo me entreno en la conversación en un sentido pienso en algo que tiene que ver con lo que me dicen los otros ¿qué significa eso? significa transformar el esquizofrénico el ser esquizofrénico paranoico que es un personaje que calca la escena de la comedia o de la tragedia de la psicoterapia de la psiquiatría de la psicología ¿no? el ser esquizofrénico paranoico en una persona que tiene mucho más aspectos que no en el nombre esquizofrénico paranoico entonces esquizofrénico paranoico es como un personaje entrapado adentro de una narrativa la narrativa que es la narrativa del discurso psiquiátrico del discurso psicológico la narrativa diagnóstica por ejemplo pero no solamente la narrativa diagnóstica también la narrativa psicoanalítica también la narrativa sistémica ¿no? cuando se ve por ejemplo una persona que tiene problemas de qué sé yo de disociación o problemas de delirio se dice siempre que eso tiene que ver con su familia entonces sea los psicoanalistas que los sistémicos muchas veces hacen el mismo error o la misma general generalización o adelante de mí mismo está una persona que está delirando entonces esta persona tiene tiene algo que tiene que ver con lo que pasó en el pasado en su familia de origen o tal vez en la familia de origen de su padre o tal vez en la familia de origen de su abuelo etcétera etcétera como si el delirio tiene que tener como decir una perspectiva familialística vamos a hacer un ejemplo el ejemplo es un ejemplo que yo vi en buenos aires algunos años antes exactamente después de la crisis de la primera crisis económica de argentina la recuerdan más o menos en 2000 en 2000 argentina hubo una crisis económica enorme yo fui allá en el 98 argentina estaba muy buena caminaba por la calle a las 3 de la mañana se iba al teatro después hay una crisis enorme en 2000 me parece dos años después y después de eso argentina se vuelve totalmente diferente hay mucha peligrosidad salir en la calle hay mucha delincuencia también el dinero y muchas ejercicios comerciales o industriales se van a fracasar yo voy en 2002 2004 no me acuerdo mucho bien y veo una familia la familia es la familia de un de un armador tal vez que es un armador un armador uno que tenía naves no que tenía naves entonces una familia barcos sí barcos que tenía muchos barcos que un armador cuando hay una familia como en Italia están los costas ¿no? una familia que hace ¿cómo se dice? nadigar personas cruceras cruceras exacto cruceras esta familia tenía una pequeña estaba un pequeño armador el hombre el padre que tenía barcos por hacer cruceras después del fracaso de Argentina se vuelven totalmente pobres la 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 el ejercicio fracasa totalmente y después de eso el padre se vuelve totalmente loco y lo van a encerrar en psiquiatria cuando yo lo veo él habla en una manera muy interesante por mí me mira y me dice a mí me gusta navegar mi terapia es navegar y los otros de la familia son muy preocupados por eso porque no tienen más dinero y más tienen el padre que está totalmente delirando su delirio no es un delirio que llega desde una historia familiar llega inmediatamente de una condición económico social que se mudó en un repente inmediatamente entonces lo social lo que pasa en la historia de un país lo que pasa en el cambio social de un país la corrupción la mafia en el caso italiano por ejemplo la corrupción la mafia los gobiernos totalitarios la violencia en la calle y todo eso tienen que ver con la locura y con volver locos de las personas en el mismo tiempo pero no es solamente eso entonces no es solamente el origen de la locura que no es familiar inmediatamente pero también el hecho que en este delirio hay cosas que son obras literarias obras obras de pintura obras teatrales si van a pensar por ejemplo a algunos artistas muy importantes esquizofrénicos como Antonin Artaud por ejemplo o también a una escritura como Jeanette Frame australiana que estaba esquizofrénica y que escribió muchas cosas interesantes o también otros autores como Lewis Walson como Schreber como Percival personas que escribieron cosas escribieron narrativas escribieron cosas y que estaban totalmente locos y en general la inspiración de creación es en mi mirada una 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 expresión que tiene que ver con la locura no hay creación sin locura y yo voy a distinguir aquí creación y creatividad porque yo no creo que la creatividad tenga que ver con la creación la creatividad es un trompeo ser creativo significa usar usar palabras o usar dibujos o usar algo por convencer la gente afuera de comprar algo los creativos son los publicitarios no los que hacen publicidad entonces a mi no me gusta la palabra creativo sos muy creativo no son un creador como Dios el esquizofrénico no es un creativo el esquizofrénico es un creador crea una realidad una realidad diferente de nuestra realidad entonces cuando me dicen la realidad es una construcción social yo no la creo porque creo que la realidad está en la creación entonces por ejemplo yo creo que los esquizofrénicos o los delirantes no creen por nada que la realidad es una construcción lingüístico social es una verdad la creación cuando Schreiber dice a los juez que que tiene a juzgar si él tiene que recibir los derechos civiles en Alemania ¿no? él dice bueno ustedes creen que mi mi posición es una posición delirante ¿en qué creía Schreiber? creía que Dios estaba transformando a él en una mujer ¿no? que le crecian las tetas y que él tenía la misión de divulgar la idea que el paradiso el paraíso es un reine un reine de voluntad ¿no? esta es la idea delirante totalmente de Schreiber Schreiber cuando está al frente de los juez le dice ustedes creen que yo estoy delirando ¿ok? yo creo que esta es la verdad que yo no estoy delirando que esa es verdad pero a pesar de eso si yo no hago nada que puede molestar los otros porque mi idea yo creo que esta es verdad ustedes creen que es delirio pero si yo no hago nada que puede molestar a los otros porque no me dan los derechos civiles que yo merezco y los jueces le reconocen los derechos civiles esto es el limpiezo del 900 un juez loco obtiene la posibilidad de tener derechos civiles a pesar del hecho que él delira porque por él el delirio es la verdad es la creación entonces en Schroeber la realidad es el delirio que él tiene eso crea un mundo exactamente como Dios hizo un delirio creando el mundo de los seres humanos el universo el mismo es un acto de creación no es una creatividad una creatividad es lo cumpla el café ili porque es más bueno del café que canta algo ili ili esto es una estupidez no es esto yo lo hago por convencerte de tomar el café ili en vez de café lavaza que me esto es la cotidianidad del mercado no no Schroeber o Wilson o Aldamerini o los otros delirantes que están en el mundo Arturo creen un mundo este mundo es el mundo en que nos enfrentamos todos los días y nosotros tenemos las mismas posibilidades de crear si solo aceptamos de ser un poquito más locos de como somos pero esto nos nos da mucho miedo tenemos todos miedo de delirar demasiado yo tengo miedo de delirar demasiado tal vez cuando yo estuve joven decía me gustaría escribir algo o pensar de hacer un film o qué sé yo hacer algo alrededor de algo que no está en el mundo o algo que es un delirio pero después tenía miedo decía sí pero después de eso yo voy más allá de eso me toman y me llegan en la psiquiatria y me van a alegar etc entonces mejor que no lo hago mejor que no lo hago pero en nuestro trabajo cuando no somos bastante reconocidos no tomamos este riesgo muy grande entonces a ese momento podemos volver al delirio y pensar que se puede delirar con un delirante y agregar a su delirio otros delirios eso es algo que es interesante por ejemplo hay una hay una poesía de de Emily Dickinson en inglés esta poesía la primera la primera frase de esta poesía la primera línea de esta poesía es pain as an element of blank entonces se puede traducir el dolor o la pena la pena tiene un elemento de blanco no es una tradición normal es una tradición un poquito loca porque blanco está traducido por ejemplo en italiano como vacío el dolor tiene un elemento vacío tiene un vacío hay un vacío en el dolor vacío vacío hay un vacío en el dolor lo traducen pero si yo lo voy a traducir en español palabra por palabra la pena tiene un elemento de blanco ok vamos a delirar un poquito porque el blanco es también en inglés la parte donde no sé cuando se escribe el blanco el blanco es la parte donde no está escrito nada ¿no? entonces podemos empezar podemos empezar a pensar por ejemplo a una a un estilo ¿no? un estilo que escribe sobre una carta blanca ¿no? y cuando el estilo escribe escribe pain eso es ¿no? pain y después un blanco es has en entonces hay pain has en y hay de blanco ¿no? ¿ok? pero el estilo no es también solamente la pena la la pluma la pluma el estilo también puede ser un lo que se usa por cortar ¿cómo se dice? el estilo lo que se usa por un puñal ¿no? el estilo puede ser también un puñal ok y la carta la carta blanca puede ser también carne entonces entonces la llamaron la Dickinson la llamaron Amherst Madame de Sade ¿por qué? porque cuando escribía cuando escribía pain as an element of blank decía tal vez en el dolor hay momentos como en que no tiene más dolor porque hay un blanco ¿no? entonces aquí la carta tiene muy dolor porque pain ¿no? imagina que hay un un cortillo un un corte un corte que que excava en la en la carne ¿no? entonces aquí hay sangre y aquí hay sangre y aquí hay sangre es un dolor pero desde uno en los otros hay blanco entonces hay elementos de amelioramiento del dolor entonces el dolor no es siempre igual ¿compienden? es un delirio es un delirio total ¿no? si lo van a comprender comprenden el delirio si no van a comprender pero cuando encuentro un loco que lee a Emily Dickinson por ejemplo él me dice sí también sí lo comprendo muy bien porque es una idea que yo hubo también ¿no? que esta ¿no? pero en general si tú hablas en esta manera con una persona que no tiene que dice ¿qué quiere decir la poesía? no sé yo Emily Dickinson no es una sádica Emily Dickinson es una poeta que está sublime pero ahora hay algunas feministas como Camille Paglia y Adrienne Rich que escriben sobre Emily Dickinson y dicen no Emily Dickinson es una sádica delirante es una sádica delirante eso es ¿no? tiene algo que ver con una con el delirio de esta cosa no tiene que ver con algo como no no es necesario tener siempre una un sentido común tal vez tenemos la necesidad de salir del sentido común veo que están perplejas algunas me miran o decir bueno ¿qué quiere decir ese hombre? ¿qué quiere? un poquito es porque yo no hablo muy bien español entonces y un poquito es porque estoy intentando de provocar un poquito el público ¿no? me gustaría es un poquito que fuera un marciano ¿no? una persona de otro mundo quiere comunicar con vosotros pero ¿no? vosotros me oyen pero en un sentido se pregunta ¿qué quiere decir lo que dice este marciano que llega de otro mundo de su casa en Italia donde ahora hay una dictadura feroz de este personaje que se llama Salvini que es un loco más o menos como Bolsonaro en o como Trump en los Estados Unidos ¿no? tenemos ahora esta esta nueva fashion de ser de tomar dictatores ¿no? ¿hay alguna pregunta desde el público? ¿Pietro y yo? Sí más que pregunta a mí me llegó de pronto con lo que estabas diciendo en relación a este espacio de la locura me llevó a acordarme de hace muchísimos años que estaba yo haciendo la licenciatura en el agua y este estaba yo en terapia de grupo y empecé a tener la fantasía de que una muy buena idea era volverse loco y eso tenía que ver con que estaba en una etapa de vida así muy sobre exigida es decir estaba divorciada con hija pequeña estudiando trabajando pensada y entonces pensé que la locura podía ser una buena alternativa pero resultó ser que nos tocó con la universidad ir a hacer una práctica de trabajo a lo que sería el manicomio o sea donde tenían internado a los locos al que está la granja que estaba por los el manicomio y entonces empecé a tener contacto y empecé desde el primer día me entró un miedo terrible dije no no es buena idea ojalá no me encierren aquí por la idea que yo tenía de estar loca entonces me llevó a acordarme de ese episodio donde finalmente en la terapia bueno era así como yo lo que creo que necesitas decía la terapia son unas vacaciones también hay otras cosas en general las personas que tienen un diagnóstico de locura de cualquier tipo yo distingo esquizofrenia que es una palabra psiquiátrica de locura que es una palabra literaria que llega de Shakespeare de Cervantes de Erasmus etcétera etcétera también una idea que yo tuve por ejemplo porque tal vez los locos no les gusta mucho trabajar ¿no? y ¿sabes? ¿dónde? no les gusta mucho trabajar y yo vengo de una área de Italia que es el norte de Italia donde el trabajo es casi una sacralidad ¿no? todos trabajan Lombardía mi región es la región después de la RUR de Alemania es la región más trabajadora de toda Europa ¿no? una región donde trabajar también hacer facturados tomar dinero y trabajar tomar dinero y trabajar ¿no? todo el tiempo y los locos tal vez son personas que no tienen ganas de trabajar entonces muchos años antes cuando yo estaba joven yo también no tenía muchas ganas de trabajar y ¿qué pasó? pasó en un sentido que hizo un exame del sangre y me buscaron anemia mediterránea talassemía minor talassemía minor yo pensé bueno esa es la razón que yo no tengo muchas ganas de trabajar pero los otros no me van a creer entonces tal vez tal vez me vuelvo loco ¿por qué? porque bueno me encerran en un asilo en un manicomio pero allá yo si no hago cosas muy brutales allá me dan me puedo levantar cuando quiero me dan de comer tal vez los los padres los familiares pueden venir a buscarme y Sanles si estoy muy bueno me dan también buena conducta puedo también salir a pasear etcétera hubo a esta idea cuando estaba muy joven ¿por qué no me gustaba de de trabajar? a veces hay esto ¿no? que la gente se vuelve loco acá en esta región porque se tiene vergüenza de no tener ganas de trabajar que no hay nunca de mal hay gente que tiene el derecho de trabajar y estaba un filósofo hegeliano ¿no? como se llamaba no me acuerdo ahora como se llamaba Paula no me acuerdo el nombre ahora pero escribió un libro que se intitulaba El derecho al odio ¿no? al odio ¿cómo se dice? odio 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 el derecho al odio entonces la gente tiene el derecho de no trabajar ¿por qué? porque esta necesidad de trabajar todos acá en el norte de Europa o en la media Europa tenemos esta necesidad de trabajar y trabajar y trabajar por hacer dinero por mantener familias etcétera pero por ejemplo en el sur de Italia en Nápoles es totalmente diferente la gente allá no tiene ganas de trabajar y piensa que es un derecho no trabajar ¿por qué? ¿por qué? la idea es muy buena ¿no? porque dicen también dicen están los del norte que trabajan y tienen welfare por todos entonces nosotros no tenemos de trabajar es fantástico ¿no? es una idea yo la tomo como una idea muy buena pero levantó muy racismo en el norte contra el sur a mí me gustaría comentar en relación a esto porque también la cuestión de de trabajar puede ser una defensa para no soltarte en la locura ¿no? o sea yo la verdad trabajo muchísimo pero ya ya tengo que contarnos más de locura tuve la oportunidad de trabajar como sistema de apoyo de una persona que fue diagnosticada con el psicopreña que justo estaba luchando por quitar su intervención y justo ayer lo logramos y lo que él me decía es ustedes no siguen la lógica de sus propias reglas porque yo estoy al cuidado de mi esquizofrenia me llevo muy bien con ella sé qué hacer para cuando tengo que dejarme llevar por ella y sé muy bien cuando no debo dejarme llevar por ella y ustedes tienen miedo de que yo no sepa cuando soy el que más sabe acerca de cómo funciona la esquizofrenia entonces qué tanto también nosotros estamos como en esta idea bastante provocadora de pensemos fuera del sentido común qué tanto también pensar fuera del sentido común es pensar en algo que no accedemos que no conocemos y que no vamos a conocer porque en realidad al estar acompañando a esta persona en esta travesía de respetar su forma de pensar y de ver el mundo y que eso no sea una limitante en su pues sí en su forma de vivir en realidad porque nosotros que somos los que estamos de este lado de la banqueta somos los que decidimos darle juicio de interdicción en primer lugar entonces qué tanto también es más bien mantener el oído abierto y entrenarnos a escuchar su delirio porque el mío pues más bien va a ser contaminar o va a darle una visión que va a truncar su forma de entenderse pero es más bien esa sería mi pregunta y bueno es una pregunta muy interesante digamos que en general se puede decir y yo creo que la locura podemos definir la locura como una disidencia del pensamiento exacto una disidencia del pensamiento porque el pensamiento no es en el vacio el pensamiento tiene su estructura histórica y social entonces cuando se dice que una persona es bien pensante que pensa bien es la persona que tiene ideas que se adaptan se integran mucho bien con la condición histórica y social del tiempo por ejemplo en el tiempo de la renacencia cuando estaban príncipes muy muy violentos como los príncipes de la renacencia pongamos uno de esos que se llama el Valentino en de que Maquiavelo escribió un libro el príncipe ¿no? esto es estaba una persona muy violenta muy violenta pero en ese tiempo él estaba un buen pensante bien pensante y ningún lo iba a a encerrarlo como delincuente o como criminal pero tenía una actitud que era una actitud de matar gente que los otros que estaban abajo de él estaban muy obedientes porque tenían miedo de ser matados de él entonces estaba muy en eso eso estaba el tipo de persona que estaba muy que estaba en la campaña que estaba muy que tenía mucho miedo de todo lo que podía pasar porque no estaba solamente la posibilidad de ser matados del príncipe del valentino pero estaba también la posibilidad pero también esta posibilidad estaba integrada con la posibilidad de pensar a un dios muy violento como el príncipe que podía punir esta gente por cualquier cosa que estaba disidente en el hacer su trabajo que es un trabajo muy pesante de campaña todo el día todo el tiempo entonces tenía mucho miedo en una época sucesiva en la época moderna por ejemplo todo cambia de eso ¿Quién es el bien pensante? El bien pensante es lo que piensa por ejemplo en la modernidad entonces lo que piensa que el progreso es algo que la ciencia el progreso la investigación son cosas que tienen que ver con el amelioramento de su propia vida y trabajan en este sentido entonces no se no se convincen que hay gente adentro a esta estructura de pensamiento que yo mismo la compartico por muchos aspectos pero no se dan cuenta que adentro de esta manera de pensar dominante hay disidencias hay personas que dicen no por nada ahora por ejemplo algunos movimientos van cuestionando la cuestión del progreso algunos movimientos algunos filósofos como por ejemplo el antropólogo brasileiro eduardo viveros de castro o su compañera débora danoski o también la norteamericana como se llama haraway donna haraway o también el filósofo francés bueno la filósofa bélgica isabel stenguer hay mucha gente hay muchos filósofos ahora en este periodo que van cuestionando si la idea de progreso es también es todavía una idea buena y dicen tal vez ahora esta idea de progreso es muy peligrosa porque vivimos en una época que se llama antropocene que es una época en que el progreso va muy 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 veloz y tenemos el riesgo que el mundo el mundo humano pueda terminar en un rato con cualquier cosa que puede ser un bombardamiento nuclear o puede ser también un inquinamento total o otras y otras cosas entonces hay un cambio del pensamiento en este cambio del pensamiento hay también un regresar al pensamiento de Machiavelli del príncipe entonces hay muchos valentinos como Salvini Bolsonaro Trump y otros no Orban etcétera que son princes príncipes que toman la vieja idea de poder dominar los otros con la fuerza y con la violencia esto va eventualmente empejorar las cosas porque si el trabajo si el progreso se junta con este tipo de situación la fin del mundo es muy cerca por seguro eso es entonces la locura que tiene que ver la locura con eso bueno la locura es un desafío continuo es un desafío continuo es una misa en cuestión continua de los sentidos general del pensamiento normal y también lo destructura en ese sentido yo hablo de delirio segmentario me gusta mucho por ejemplo ver que hay situaciones en que los delirantes pueden regresar al rumor regresar a hablar con los perros o con los gatitos o con los animales es algo que tiene que ver con el hecho que nosotros somos animales ven que animales evolvidos pero somos animales somos animales nomades somos animales migrantes somos animales sociales somos animales que se encuentran uno con los otros ok hay no a me me gustaría investigar un poquito más esto delirio segmentario y el radial si puedes hablar un poco más dentro de la diferencia el delirio yo creo que el delirio segmentario es el delirio que nos encontramos cuando empezamos a hablar con una persona que tiene locura puede ser una locura temporánea puede ser una locura de largo periodo pero cuando una persona puede regresar hasta a versos como por ejemplo hacer versos como lo del perro o también en el caso de un personaje un autor como Antonin Artaud a manducar hacer glosudalías como tomar 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 grer 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 cosas como eso que encontramos muchas veces o tal vez cosas como tal vez doctor yo siento voces una voz me dice que yo tengo que ir en la campaña a trabajar la otra voz me dice que tengo que estar todo el tiempo en mi cama a dormir y la tercera voz me dice que yo soy una mierda y que no tengo nada que ver con la humanidad etc etc son delirios segmentarios son son como los son como los niños son como los niños hay una imagen de Guattari muy interesante que dice los los síntomas él dice los síntomas de los niños pienso que todos los síntomas los síntomas son como dequetados sobre el vidrio de una ventana de pajaritos los pajaritos que dequetan sobre el vidrio de la ventana que pican señalan algo pero no hay una 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 significación no hay un significado de eso eso son ruidos son versos son tal vez palabras pero palabras difíciles de ponerlas en contacto una con las otras son qué sé yo se van a leer Jabberwocky de Lewis Carroll por ejemplo o se van a leer algo como Finnegan's Wake de Joyce o otras cosas de ese tipo tienen palabras las palabras valijas por ejemplo ¿no? ¿qué son las palabras valijas? son palabras que tienen doble significado triple significado ¿no? y etcétera 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 estos son los delitos segmentales porque no tienen sentido es como qué sé yo yo como un poquito de qué sé yo como cualquiera cosa que tiene una involucra un involucro una las noces ¿no? ¿saben qué son las noces? no sé cómo se dice en español las noces nocciole sí, sí las noces las noces cuando solo le voy a romper por comer el contenido ¿no? después permanece el guscio ¿no? ¿cómo se dice guscio? el gusto ¿no? tu rompes con los schiaccianoci ¿cómo se llama l'involucro de la noche? la cascara rompes la cascara perfetto la cascara la cascara se rompe en manera muy casual cuando yo tomo todas estas cosas y las voy a lanzar en el pavimiento hay un cast hay una getada de cosas que no tienen ningún sentido como la bola del café como estas cosas que los chamanos dicen que pueden interpretarlos que es dar sentido a algo que no tiene ningún sentido bueno permanecemos lo segmentario es permanecer adentro del no sentido el no sentido tiene una dimensión estética no tiene un elemento significante tiene una dimensión puramente estética y eso es cuando uno me habla de esta manera yo puedo en vez de intentar dar sentido a lo que dice continuar con él a su nivel al mismo nivel me pasó por ejemplo en Chile un grupo de pacientes egipsofrénicos a un sentido yo le digo bueno van se movían y yo digo bueno me muevo también yo por qué no me enseñan a bailar un baile chileno empezamos a bailar un baile chileno que yo lo aprendicé eso es continuar continuar esta cosa en vez de dar un sentido en vez de decir bueno los esquizofrénicos siempre tienen necesidad de moverse etcétera 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 no continuar continuar no dar una mirada estética los otros delirios el delirio radial es exactamente lo contrario es la intención de dar sentido a lo que no tiene sentido entonces el delirio radial es los delirios institucionales que llega desde la familia desde la unidad psiquiátrica desde los psicólogos del psicoanalista del sistémico que empiezan a interpretar dar sentido al delirio entonces el delirio se vuelve un delirio paranoideo el delirio radial es siempre un delirio paranoideo porque lo que pasa es que cuando se enciera por ejemplo un paciente delirante después de un rato el paciente delirante empieza a decir que la unidad que lo internó tiene un complote con otras personas con su familia con todo entonces inmediatamente el delirio segmental se transforma en un delirio radial un ejemplo que me pasó recientemente un joven hombre que después del liceo de la high school empieza a hablar en familia empieza a hablar con los perros de familia la familia tiene dos perros él empieza a hablar con los perros y no habla más con los familiares ok bueno los familiares después de un rato los toman y luego están en su curso psiquiátrico a la emergencia psiquiátrica la emergencia psiquiátrica lo le da intenta lo encerra por un rato intenta dar por observación intenta darle algunas medicaciones pero él la rechaza no quiere tener medicaciones cuando sale la enfermera de la psiquiatría le dice al padre en una le sugerice al padre secretamente que es mejor que le ponen la clorzapina adentro de su minestra cuando comen cuando llegan a casa cuando llegan a casa el paciente es un resultado fantástico porque el paciente empieza a hablar nuevamente con los padres empieza a acusarlos de meter poison de envenecir ¿cómo se dice? envenenar la comida entonces empieza a hablar a contra de los padres que tienen un complote a contra de él y rechazar la comida entonces se pone magro como un anorésico no es una anorexia es una consecuencia del hecho esto es la transformación de un delirio segmental el tipo habla con los perros y no tiene más sentido y no habla más con los padres y con los familiares pero habla con los perros y los perros lo tienen como sus compañeros en esa familia no hay más cuatro personas hay tres personas y dos perros hay tres personas y tres perros él se transforma en un perro eso es crear algo eso es crear algo después lo toman llegan a la psiquiatría y los psicólogos o psiquiatras o enfermeros intentan curarlo lo toman en observación después él rechaza la nurse la enfermera dice mejor que le da clozapina en la comida él no siente eso pero cuando va a casa empieza a hablar nuevamente que bello habla nuevamente fantástico mi hijo habla sí hablo y te digo que no como más porque vos me pones me pones el poison el veneno la comida empieza a demagrecer eso es la transformación de un delirio segmental en un delirio radial en un delirio entonces la gente afuera los padres los médicos los psicólogos los enfermeros todo el mundo ahora intenta envenencirme avelenarme ponerme veneno ¿cómo se dice avelenarme? envenenarme 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 intenta envenenarme eso es un ejemplo de una transformación en el medio está la institución ¿cuál institución? cualquiera no es la psiquiatría o la psicología o la familia o la escuela todas estas son instituciones que intentan dar una explicación intentan dar un sentido intentan dar un significado dar una significación o lo que pasa este tentativo vuelve un delirio segmental absolutamente incomprensible o poco comprensible es muy espantante porque se asusta mucho la gente es un delirio radial es un delirio en que en un momento todo hay un único código el código es yo soy víctima de un complote internacional yo soy víctima de un complote nacional y es interesante porque si vos vas a hablar con un paranoico por ejemplo el paranoico en sesión por ejemplo te dice ¿lo ves doctor que afuera ya afuera de la ventana hay una telecámara? esos son los de la CIA que me van la CIA del servicio secreto nacional o internacional que me van no nos van a registrar todo lo que decimos y si inmediatamente el profesional le dice no pero eso no es posible no no es así no es una telecámera que mire inmediatamente el paciente lo mira y le dice ah doctor usted es parte del complote de acuerdo claro es bueno la primera cosa es fantástico hay una telecámara ya sí es creer sinceramente en eso entonces ¿qué significa creer sinceramente en eso? significa que en ese momento él esta persona o ella esta persona está creando algo está creando algo está creando qué sé yo una novela fantástica una novela fantástica Marquez solo vine a hablar por teléfono la leyeron esta novela es un es un cuento de Marquez es un cuento de Marquez Gabriel García Marquez que se intitula solo vine a hablar por teléfono es el cuento de una señora que en un momento porque tenía el coche que no funcionaba estaba mucha lluvia pasa un carro un coche ella entra en ese carro ese carro de la psiquiatría va en la psiquiatría con los otros que son pacientes psiquiátricos verdaderos ella dice siempre solo vine a hablar por teléfono solo vine a hablar por teléfono solo vine a hablar por teléfono tres veces esta está loca está convencida que en la novela en el cuento de Marquez esta por años en la psiquiatría encerrada después de años llega su marido finalmente me libera su marido la mira y le dice me dijeron que estás mucho mejor ahora inmediatamente le sale las cosas por el marido se va muchos años después esa es la transformación de algo que es una pequeña comunicación solo vine a hablar por teléfono que quiere decir no quiere decir nada a mí me pasa muchas veces cuando tenemos terapia familiar me acuerdo una situación en que yo entré estaba la familia el paciente decidido designado estaba delante tenía un vestido muy bueno con un cravate con un par de anteojos rojos y cuando yo y mi colega entramos en la sesión él nos mira se levanta inmediatamente dice es un placer yo me llamo Giorgio Giorgio Bianchi yo soy administrador delegado de la hacienda él me dice un nombre de la hacienda SRL y los familiares detrás todos los familiares detrás que hacen eso es interesante porque se ve la institución familia entonces ver los locos con su familia es muy interesante por ver cómo juega el delirio entre nosotros porque en estos momentos yo pienso que son los otros que están todos mirando nosotros y yo me le digo bueno qué pasa que no le digo pero miren sus familiares que dicen o qué hacen él su vida y los familiares todo se ponen sanos eso es interesante necesitamos yo sé y vos lo lees también en el primer capítulo de este libro que la esquizofrenia es también algo terriblemente es un infierno es terriblemente dolorosa es espantante no voy a negar esto pero creo que reversar ¿no? y tomar la parte irónica o la parte de comedia también ¿no? cómica de la esquizofrenia puede ser un trabajo que ayuda mucho las personas que pasan adentro de este delirio porque el delirio es espantante porque todos piensan que el delirio es peligroso y también el delirio es verdaderamente peligroso porque cuando por ejemplo uno toma el estí y después de haber tomado el estí piensa que puede volar el ansia desde el cuarto piano de una que muere bueno en este momento el delirio es muy peligroso entonces hay verdaderamente una parte trágica en el delirio que no se puede negar pero como operadores si vamos adentro la parte negativa la parte trágica nos vamos a ser ¿cómo se dice? sueldas engoyados ¿no? tragados englojidos por el delirio por la parte trágica si no salimos de eso y empezamos continuando en un sentido deliramos juntos con el otro le damos el mensaje bueno se puede delirar es una cosa buena delirar tiene un aspecto estético el delirio y y eso nos ayuda a a salir de la parte trágica del delirio por tomar la parte más cómico irónica del delirio ¿no? que es bailar juntos reír juntos etcétera acá me hiciste recordar un momento muy interesante porque cuando platicaba con esta persona que le diagnostican estisoteña yo se te contaba a él le gusta mucho una canción que se llama castillos en el aire que no recuerdo quién pero pues refleja como el pensamiento de alguien que es catalogado como un loco Alberto Cortés entonces le platicaba le preguntaba bueno sí está muy chida ¿por qué te gusta? él me dijo es que así siento que me ven cuando me ven pero no se dan cuenta que para explicarse cómo pienso yo ellos se vuelven más locos que yo porque yo estoy acostumbrado a pensar así es fácil para mí pero ellos cuando tratan de seguir mi forma de pensar y no lo logran terminan construyendo castillos en el aire porque al final no me entienden y el único que me entiende eres tú que solo entiende que me gusta esta canción entonces sí sí es muy cierto que o sea a lo que voy es el delirio o como yo lo entiendo el delirio de alguien que es catalogado como con esquizofrenia nos hace ver lo absurda que es nuestra forma de pensar en el sentido común y ahí es donde yo creo que radica la ironía que ellos en la lógica del delirio pueden ver el absurdo que nosotros no vemos porque pues el pez no ve el agua donde nada está bueno a mí se me hace muy interesante esta postura también tal vez se puede deconstruir un delirio radial en un delirio segmental le voy a hacer un ejemplo que me conté mi amigo Marcelo Pacman que está mencionado Marcelo una vez trabajaba en una unidad psiquiátrica bilingual de dos lenguajes inglés y español con puertorriqueños con personas puertorriqueñas una mañana llega a la unidad a la unidad los colegas le dicen está un hombre que ve fantasmas negros vas a ver hablar con él porque tú hablas español como madrelingua él también entonces puede ser él entra y le dice bueno me dijeron mis colegas que él ve fantasmas negros él lo mira y le dice no, no yo veo pájaros negros esos pájaros negros que yo veo todos los días en la mañana que son terribles son los ravens los cuervos están en Massachusetts están muchos cuervos que por los norteamericanos por los ingleses los japones parece que son pájaros buenos buenos pájaros buenos pero por los latinos los cuervos son pájaros de mal augurio no comprendían eso los otros ángulos entonces Marcelo comprende inmediatamente porque es argentino es latino que entonces empieza inmediatamente a cantar una canción una canción creo que es una canción argentina sí creo que es un tango argentino que dice pájaros perdidos son pájaros perdidos que vuelven desde el más allá el paciente lo mira y le dice bueno bueno nosotros en Puerto Rico lo transformemos en una salsa entonces a bailar a bailar un rato un rato Marcelo le dice bueno ahora que decimos a los hombres que están afuera porque piensan que soy que me volví loco él que estamos dos locos ahora me encerran también a mí en puntos a él esta posibilidad de entrar pero no es fácil porque en el momento concreto es la singularidad es en este momento que llega la intuición de hacerlo si pasa este momento no siempre sale bien no siempre sale bien yo le conté cosas que salen bien pero también tal vez sale mal pero si sale mal en todos los casos yo no tengo miedo que algo salga mal yo soy bastante escéptico hasta los los que hablan de collaborative therapies diálogos solo diálogos que son mucho educados pero cuando encuentras personas no solamente pacientes a cualquier persona puede ser que hay un conflicto puede ser que a uno no le gusta lo que tú dices es normal no tiene es una cosa normal entonces pero hay momentos en que también el conflicto puede ser importante bueno Bion decía una cosa muy importante que yo creo que es fundamental cuando se habla de como se dice transfert en italiano en inglés se dice translation no traducción transfert el transfert el controtransfert la relación terapéutica ¿no? ¿cómo se dice? Translación transferencia perfecto cuando se habla de transferencia dice Bion que es una cosa muy importante se puede hablar de transferencia positiva pero se puede también hablar de transferencia negativa entonces cuando se habla de transferencia negativa no es que la transferencia negativa es antiterapéutica es parte de la terapia en terapia se puede coloquiar pero no es siempre coloquio no es siempre diálogo no es siempre volvemos bien siempre bien educado en terapia tal vez hay situaciones en que tú dices una cosa el otro se te ofiende o también el otro te ofiende ¿no? tengo una voz ¿no? tengo una voz tal vez tengo una voz que dice que ustedes es un mierda que yo le voy a poner que me invita a ponerle un piso sobre el muslo ¿no? eso pero bueno eso fue parte también de la terapia entonces la primera cosa es no bueno ahora no pero después vamos hablando o continuar diciendo esta voz es muy fea ¿por qué tiene esta voz? porque yo soy un feo etcétera ¿no? hay momentos de agresividad hay momentos en que también un paciente que no es psicótico también hay bueno doctor dos meses antes él me dijo que yo si hacía esto esto estaba bien yo hice esto 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 muy malo de antes es tu culpa tú no te acuerdas porque tú no piensas de haberle dicho esto pero él tomó eso como lo que tú dijiste entonces entonces en este momento tú no puedes decir no yo nunca le digo esto ¿no? porque entonces vamos a ver qué pasa ¿no? puede ser puede ser que yo me trompé puede ser que yo me trompé ¿no? y mientras estamos en o sea me está acabando el tiempo deberíamos tener más tiempo hay que hay que planear algo que me sorprende tu español muchas felicidades que hablas cada vez más y mejor el español que representa todo mi esfuerzo el que hayas este trabajo en español y también yo diría que tu historia y profesional y personal que cuenta muchísimo en el trabajo que haces pero también tus otras formaciones no sé a mí me viene de pensar cómo aprender a pensar fuera de los márgenes también ha tenido que ver con tu formación teatral por ejemplo ¿no? que te ha ayudado a mirar desde otro lugar completamente diferente entonces digamos que para con respecto al libro barbeta es el nombre pero es una invitación también a un código de códigos ¿no? hacer un trabajo con un código de códigos yo diría con tres premisas generales que se tiene el libro que es que la degeneración también es evolución que si Alicia atraviesa el espejo nosotros tenemos que atravesar la denominación para llegar al nombre para crear la posibilidad una la otra es que la ciudadanía es inmanente a la terapéutica el sutil límite entre no es sine qua non el respeto no es la tolerancia sino reconocimiento de otra edad me vino a la cabeza también check in en algún en su trabajo con respecto al respeto y finalmente que el caso es singularidad es experiencia literaria y que hay que ir en su búsqueda ¿no? y que hay que entrar como personas y no solo desde nuestro rol profesional de entrenamiento ¿no? entonces agradecerte Pietro muchas felicidades nos lo vamos a disfrutar mucho el libro creo que va a dar para para plantear algún otro tipo de encuentro de discusión de conversación entonces pues muchas gracias muchas felicidades también agradecer a nuestros comentaristas a Marcela Blum Alejandra Plaza Jorge Pérez ¿no? y recordarles bueno un anuncio por ahí que es Jorge y yo hemos estado trabajando últimamente en un curso que se llama diálogos y posiciones en psicoterapia tuvimos ya los primeros dos módulos que es patología y despatologización el segundo vínculo relación y construcciones en psicoterapia y ahora el 31 de enero y primero de febrero tenemos el módulo cambios conversaciones y diálogos en psicoterapia están invitados todavía están abiertas las inscripciones muchas gracias Pietro y muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí muchas gracias a vos a a vuestra generosidad por estar aquí yo soy muy honorado y a vuestra paciencia por mi terrible español que sí bueno es bueno hasta un cierto punto no es muy bueno entonces yo no nunca estudié español lo aprendí estando en la América Latina yo fui muchas veces en la América Latina me gusta mucho estar en América Latina porque se aprende muchas cosas estando en México estando en en Brasil estando en Argentina en Chile en Colombia se aprendiste muchas cosas cosas que no pasan a Europa cosas que me hacen pensar mucho que puedo decir que América Latina por mi estuve una escuela una escuela más importante yo aprendí muchas cosas estando en América Latina en general entonces gracias gracias por todo gracias a Alejandra a Jorge y a Marcela por sus comentarios que fueron mucho más mejores que mi intervención que explicaron el libro mucho más bien que 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 mismo gracias a todos gracias gracias muchas gracias Alejandra muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias y perdón las correctas no te preocupes bueno Jorge pues que lo ponés a trampar claro bueno gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.